¡Suscríbete al canal! 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 bueno ya vemos que el objeto no nos sueltan siempre voy a conseguir los objetos y cuando lo tenga seguimos porque me estoy dando cuenta que son de diferentes el objeto del beritra escaldes y tengo el pajero el pajero beritra escaldes magu pues hay que matar varios ya veis que hay que matar de diferentes vamos a matarlo y cuando ya lo tenga todo pues seguimos vale así que con cuidadito vamos a ir poco a poco como nota decir que si no sabemos a quién hay que matar podemos poner ratón encima de los puntos que están marcados y ver que hay que matar pues nos quedan por matar al beritra trupe escaldes y turn plan page se ve que ahí tiene que haber algo metido dentro de esto así que de todas maneras que hay que hacer un poco de limpieza para poder cargarme a este porque me han venido a entrar a la vez y si cuidan me quitan las ganas de que de bebe cubata porque un poco más me revientan el caso es que bueno ya si me paso y cuando tenga los objetos que quedan seguimos bueno ya me queda nada más que este ya veis que es un manuscrito que hay aquí tiran al suelo lo cogemos y ya lo tenemos todo voy a ver este que me mataba hay que volver con el investigador con este con arios así que bueno para trago con cuidadito por aquí me puede meter dime que si dime que si no pues entonces hay que hacer lo que se suele decir siempre corre bully ahí te queda n ahí te queda ahí te queda a correr como lo que yo me se minus一 menos más menos más como un valiente no me he importado como un valiente eh hemos sido valiente en fin vamos a hablar con garinos damos le damos y uff Spring where you want to bash and scorn me flair and bone, and stale me war que dice discovery? vamos a ver, ya vamos a elegir el 1 ni se que no el 1, pues será el 2 vale, ahora que será el vale, lo dicho y dándole y dándole hasta que la quest o la z no hay más rollo ahora que dice que hagamos ah vale, que rea que lea el manuscrito, que lea esto, veis restore Beritra Plants vamos a darle y vamos a leer lo que dice Beritra, esto lo quito porque si no me salta copyright y ahora es un video muy cortito donde Beritra decía su cosa y ya está bueno, vamos para abajo a entregar la quest, ha visto que es fácil, nos vemos abajo bueno, ya estamos llegando y vamos a entregar la quest a coger nuestro premio y a ganar la experiencia que hay que ganar vamos a darle, vamos a darle vamos a elegir por nuestro, Joel Maggi y experiencia ganada y ya tenemos preparado para la siguiente quest llamada Mind Over Mother y sin más poderos ya sabéis, gracias por haber visto el video like favoritos y hasta la próxima ya tenéis, bueno, ya sabéis también que tenéis grabado el de la modia para que podáis verlo y hacer la quest si tuvierais problemas hasta la próxima, adiós como y las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!